Cuando veo a mi hijo entrenar y jugar en Braffa, recuerdo los campos de tierra en los que jugábamos nosotros. Y del mismo modo que los campos ahora son mejores, queremos que la formación también lo sea. Braffa ha crecido y por eso necesitamos construir cuatro nuevas aulas. Pon tu granito de arena.